¿Qué es la cultura popular y las artes visuales? Recibimos una exposición que se titulaba Sonic Youth, etc., Sensational Fix, que se fijaba en este momento, estos finales de los 70, principios de los 80. Dos años después organizamos una segunda parte que fue Pop Politics, Activismos a 33 Revoluciones, comisariada por Iván López Manuera, que a partir de la experiencia de Sonic Youth se fijaba más concretamente en la agenda política. O sea, ¿qué elementos de la agenda política de las artes visuales han sido como mínimo ensayados antes en la música y que son tomados en un viaje muy concreto? Ahora llegamos a Punk. Punk es un paso más en esta dirección. Punk tiene una parte que proviene estrictamente de una lectura de la historia del arte de los últimos 100 años. Todo esto en una situación también de unos límites de la cultura que son precisamente indeterminados. Estamos en límites donde las tendencias se confunden, las fronteras ya no son tan visibles, no es una cuestión de etiquetas, sino de actitudes. Y creo que gran parte de los artistas de la exposición responden a ello. El título de la exposición es tremendamente explícito y tremendamente directo. Responde a la sospecha de que hay un ruido secreto que une a diferentes creadores. Y ese ruido secreto, en el fondo, es el mismo que oía Grey Marcus cuando en el año 78 estaba en el último concierto de los Sex Pistols y decía que la rabia de aquel grupo era la misma rabia que seguramente había estado en el cabaret Voltaire, en el situacionismo en mayo del 68, en tantos y tantos episodios de radicalidad a lo largo del siglo XX. El punto de partida de esta exposición es corroborar la intuición de que esa radicalidad, de que ese rumor, de que esa rabia sigue presente en la creación contemporánea, en el arte contemporáneo. Lo que he intentado es descubrir a través de las producciones de los artistas cuáles son los elementos articuladores del punk, al margen de derivas generacionales. Y, siendo muy traidor a esa voluntad descategorizadora del punk, categorizarlo. Ver aquellos lugares en los que se ha manifestado o en los cuales su manifestación sigue presente. Lugares que tienen que ver con la presencia del terror, la violencia, el miedo. Que tienen que ver con la condición alienada del individuo. Que tienen que ver con un entendimiento de la sexualidad como arma de combate. Pero también de la sexualidad desde un punto de vista intersexual. También, obviamente, un elemento muy importante es el aspecto. La superficie es el campo de batalla. Es el lugar en el que el punk tiene lugar. Todo eso es ir desmembrando, poco a poco, algunos aspectos del punk. Ir viendo cuáles son los lugares en los que hay incidiendo. El punk es la punta del iceberg de una manera de entender la creación. De una manera de entender la práctica cultural. Pero, más allá, es una manera de estar en el mundo. De cómo te colocas en el mundo. De cómo te colocas críticamente. En el fondo, toda la exposición lo que hace es recuperar la última frase de Johnny Rotten como miembro de los Sex Pistols. En el último concierto de los Sex Pistols en San Francisco en 1978. La pregunta es, ¿nunca os habéis sentido estafados? Y tiro al micrófono. ¿Nunca os habéis sentido estafados? Es una pregunta que rebota hacia todas direcciones. Primero hacia atrás y que recorre todo el siglo XX, como dice Griglín Marcus. Y lo que pretende esta exposición es ver cómo rebota hacia adelante y cómo los motivos para esa incomodidad o para ese sentirse estafados siguen ahí.